Música 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 6 7 8 8 10 10 11 12 16 16 18 19 20 20 21 21 21 21 21 y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y nos vamos bailando y gozando! De Santa Cruz, un gran guerrero Para todos ustedes, Legionario del Sur! ¡Suscríbete! No me almas un saludo a la presidenta del estado de Guerrero. De la gente de Guatemala, de Guadalajara. Cárdenas de Solino, de la presión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!